Hola amigos de HogarTV, el día de hoy vamos a ver en taekwondo todo lo que es con respecto a su implementación que se debe utilizar en sparring y cuáles son los cuidados que se deben tener con respecto a la disciplina. El día de hoy estamos acompañados con Santiago Rodríguez, es un niño que es cinturón principiante amarillo franja verde y tenemos a Camilo, Camilo que es un cinturón azul, un cinturón avanzado. La implementación que debemos utilizar en taekwondo en el transcurso de lo que es tanto entrenamiento como sparring, combate, llámese competencias o independientemente del evento al que se vaya, se practique, van a utilizar siempre de abajo hacia arriba. Van a utilizar canilleras, protección de canillas, donde debe cubrir desde la parte más inferior de su tobillo hasta unos dos centímetros, dos dedos, posterior a su rodilla, a su rótula, donde va a cubrir casi toda la parte frontal del peroné. Es importante siempre tener canilleras para la práctica puesto que la mayor parte de, teniendo en cuenta que es un deporte de contacto, todos los impactos van a estar siempre generalmente en las piernas. Yendo más arriba, es importante tener protector genital, puesto que si de pronto hay un roce, de pronto un choque, es importante cubrir todo lo que es la zona genital. Dos, hay una diferencia entre el protector genital, tanto masculino como femenino. El masculino lo vamos a encontrar más conocido como la coca, como la concha, que es un poquito como más embambada, encocada, y el de la niña es un poquito más plana. Es la diferencia, digamos, de los dos implementos. Yendo más arriba, tenemos lo que son canilleras, perdón, antebrazos. Los antebrazos generalmente van, así como en las rodillas, van desde la parte final del olecra, ¿no? De la parte del codo a la parte inferior de donde empieza la muñeca, cubriendo toda la parte de lo que es el radio y el cúbito en su brazo. Teniendo en cuenta que todas las pacciones de patadas van a ser recibidas por los lados de su brazo, yendo con lo que son canilleras. Esas dos son bien indispensables, más que todo para lo que es combate. Pasados, vamos con los guantes. Los guantines tienen una protección muy distinta, de pronto, a los guantes de boxeo o cualquier otra disciplina de combate, donde van a cubrir máximo hasta la última falange de su dedo, teniendo un refuerzo sobre la parte palmar, donde apenas se doblen las manitos, tenga una firmeza y una protección más global de lo que es su mano. Esos son los guantes de taekwondo. No vamos a tener nada en la parte de fémur, brazos, no está permitido, solo canilleras, antebrazos y guantines. Yendo más al centro, tenemos lo que es el protector de pecho. Hay dos modalidades actualmente. Ahorita manejamos un peto que es convencional, bicolor, un peto que es de color tanto azul, por el otro lado rojo. Esto refiere generalmente esos colores por la bandera de Corea, donde tenemos en la bandera de Corea una parte azul y otra parte roja. Por eso son tan representativos esos colores en la disciplina que nosotros practicamos. El color azul y el color rojo. Esta cubre más o menos desde el frente, la talla perfecta va desde la parte superior, de la parte inferior de la cresta ilíaca, hasta, no sé, más o menos unos cuatro deditos de la axila, cubriendo toda la parte de las costillas, del abdomen. Por la parte de atrás va cubierto máximo, máximo hasta dejando solo libre la parte de la columna. No va totalmente cubierta. Lleva más o menos casi las dos aletas laterales, máximo hasta el reborde donde queda libre, pues todo lo que es el huequito de la columna. Adelante tenemos unas aletas, esto es nuevo más o menos de unos cinco o seis años para acá, donde manejamos una protección en lo que es clavícula, porque a veces pasaba que pronto se lastimaban, o una pequeña luxación en la clavícula, entonces se empezó a generar como ese refuerzo en cuanto a la protección, en cuanto a su clavícula. Esas son las pecheras convencionales. Actualmente vamos a encontrar en campeonatos un poco más grandes lo que son petos de manera electrónica, donde a la hora de la competencia vienen guantines para los pies, así como vienen en las manos, solo que vienen en los pies y en los pies traen sensores. Esos sensores al contacto con el peto registra un punto en la computadora, donde hay una pantalla bien gigante y los demás espectadores pueden ver esos puntos. Esos puntos van precedidos, que si pegas al peto tiene el valor de un punto. Si esa patada fue generada con un giro, con una vuelta te van a dar un punto adicional. Cuando pateo en la cabeza, que ya más adelante les mostraré la protección para la cabeza, tiene un valor de tres puntos. Cuando pegas en la cabeza añadiendo un giro, con anticipación, te van a dar un valor de cuatro puntos. Esos son más o menos los puntos manejados en taekwondo en cuanto a competencia o sparring. Pasamos al casco. El casco viene en diferentes materiales, hay unos en cuero, otros. Generalmente esto es espuma inyectada, es lo que utilizamos actualmente, llámese por tecnología deportiva y demás. Va a cubrir todo lo que es su cabeza, dejando libre lo que son sus pómulos y es la manera más efectiva para pelear. Dos, en niños que se llaman cadetes o menores de 15 años, en eventos grandes como lo son mundiales o campeonatos panamericanos, centroamericanos, veníamos utilizando como un protector de cara para los juveniles. Niños mayores de 18 años, perdón, juveniles o adultos, no utilizan protección en la cara, solo utilizan un protector bucal, que es el que consiguen generalmente una tienda deportiva, en silicona, cubriendo como tal lo que es la dentadura. Protegiendo siempre la dentadura. La parte de atrás, está lo más, casi al vórtice de su cuello, teniendo como más comodidad para moverse. Es importante el hecho de tener toda la implementación para la práctica, para evitar, digamos, lesiones y cualquier tipo de contratiempos. El uniforme de sparring es bien distinto también, a diferencia del de Pumce, que lo habíamos visto anteriormente. El de figuras, es un uniforme cruzado. El de combate, tiene su ciencia en el sentido de que el corte de su pantalón es distinto. Tiene un corte como hexagonal, en la parte de abajo, donde le permite al niño, o al infante, o al adulto, abrir de piernas para generar diferente tipo de técnicas, como bandal chaguí, dolio chaguí, chico chaguí, y se sienta muy cómodo con todos los implementos que tiene, porque al principio no es tan sencillo como acondicionarse a todas las acciones que va a realizar con respecto a la indumentaria. En el caso de acá, estamos con Santiago. Santiago va a abrir un poco de piernas, es un poco más sencillo con el uniforme que tiene, y va a ser un poco más fácil manejar sus implementos a cuando tienes un pantalón, un jean, un overall, como de costumbre. Arriba chumbí. Las acciones permitidas con estos implementos para taekwondo pueden ser bandal chaguí, dolio chaguí, las que hemos dicho anteriormente, pero lo que cambia en el sparring son los tiempos. Los tiempos cuáles son. Cuando estamos, digamos, en chumbí, frente a frente, postura de combate, sí, chau. Sí. Generalmente la postura que adoptamos siempre va a ser lateral, de lado, puesto que cuando estamos de frente, ponte de frente, eso es, cuando estamos de frente podemos pegar a cualquier lado, pero es más fácil que teniendo en cuenta la postura de sus pies, se caiga, porque sus pies están totalmente paralelos. Muy distinto a que él a lo ancho mide tal vez dos cuartas de mi mano, 70 centímetros a lo ancho. Mide mucho, muy diferente cuando se acomoda en postura de combate, sí, chau. Está de lado. Ahora la silueta me va a reducir no a dos cuartas sino a una. Entre menos silueta haya para golpear, pues mucho mejor porque menos me van a lastimar. Con la silueta ya de medio lado es la postura siempre con la que iniciamos. No iniciamos con una postura tan grande, tan gomela, no sé, tan, tan, tan movida porque biomecánicamente cuando quieras patear tienes que recoger tus piernas, girar y patear. Como hay otras personas que cuando inician la práctica están saltando siempre con las dos piernitas junticas. Biomecánicamente de igual manera tienes que abrir las piernas y girar y patear. Por eso nosotros adoptamos una postura que se llama engatillados, o sea, ya estoy listo para patear ni para adelante ni para atrás. Ya estoy listo. Es la postura que adoptan más o menos ellos a la hora de patear. Donde las manitos van una sobre el lado del hombro y la otra sobre el lado de acá, de su pecho. Donde esta va a estar muy pendiente de su cabeza y esta va a estar muy pendiente de su plexo. Generalmente mantenemos un salto siempre que pateamos porque da la oportunidad de que la persona contraria nunca sepa cuándo voy a patear. Las acciones van a ser del siguiente modo. Frente. Manos a los hombros, a los hoyos, eso es. Corretan para adelante. Acciones permitidas son todas las acciones que van de la cintura para arriba. No puedo dar patadas a las piernas. Todas las acciones son al peto o a la cabeza. Donde las acciones del peto son evaluadas con más fuerza y menos precisión. Tengo que pegar muy duro. Las acciones de la cabeza requieren precisión más no potencia. Yo puedo pegarle con mi pie rozando el casco, rezando su cabeza y siempre me van a dar el punto porque arriba va a ser más de precisión que de potencia. Abajo va a ser más de potencia que de precisión. Acá vamos a ejecutar dos acciones como se debe patear. Cambia de guardia. Vas a patear banda al chaguí al peto. Uno. Ajá. Uno. Grita. Uno. Uno. Eso es banda al chaguí, una acción muy permitida. Dos. Hay múltiples combinaciones de patadas. Pueden ser, hazte un segundo atrás. Pueden ser banda al chaguí, puede ser miuro chaguí, patada de frente para empujar. Puede ser tuichaguí, que se llama también como patada de burro, patada de mula. Cuando estoy de espalda y mis acciones van por la espalda, existe, baja los bracitos un segundo, nerio chaguí, son patadas generalmente que van hacia la cabeza. Puede ser dolio chaguí, patada igual que era vandal, pero va ahora hacia su cabeza. Puede ser nerio chaguí, cuando las patadas van frontales, pero recuerden que son patadas frontales me van a dar siempre tres puntos a la cabeza. Cuando va por encima de su cabeza, pero todas van sobre la parte más alta. No me importa que no vaya con fuerza, pero si lo toco, siempre te van a dar punto en el área de sparring. Teniendo en cuenta que cuando van a poner a dos personas a pelear, también difiere tanto de su género como de su grado. Los grados que encontramos en taekwondo son blanco, amarillo, verde, azul, rojo y negro, donde blanco, amarillo y verde son cinturones principiantes, donde azul y rojo son cinturones avanzados y cinturones negros es otra categoría un poco más avanzada. En blanco, amarillo y verde generalmente pueden ser niños como pueden ser adultos y así en las demás, pero hay un límite de tiempo para cada grado. No puede ser cinturón negro antes de los 15 años basados en las reglas que rigen el deporte en la Kukibong Corea, que es como la cabeza madre del taekwondo para nosotros. Finalizamos con esto el día de hoy con lo que son posturas de combate, sparring, implementación, todo lo referente a lo que necesitan en el área de combate. Nos despedimos. Chumbi. Chereot. ¿Qué? Gracias amigos de Hogar TV. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta pronto en un próximo capítulo con otro tema de sparring, drills de combate, drills de pumse y demás. Muchas gracias.